¿Qué tal amigos del tenis? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Circuito Tenis. Estamos en vivo y en directo, cancha número 2, de la sede principal en Pasco Tenis, para vivir un nuevo encuentro. En esta ocasión vamos a ver las imágenes de Enzo Daniel Bulacio. Participa del Abierto de Hamburgo, tercera categoría, final. Del otro lado de la red, está Daniel Otero. Ya se va jugando un poco más de 20 minutos de este partido. Domingo por la mañana, disfrutando del mejor tenis de Buenos Aires. Cabe destacar que ya está programado el torneo Metropolitano Open, tanto en las categorías pares como en las impares. Este torneo por zonas que te garantiza jugar 5 partidos en zona de 6, y que clasifican los primeros 4 de cada grupo. Continuamos viendo las imágenes de Enzo Bulacio, enfrentando a Daniel Otero. Final. Hamburgo, tercera categoría. Por otra parte, también está programado el Abierto de Cincinnati, tanto en las categorías pares como en las impares. y en los próximos días estaremos con Estados Unidos, el cuarto y último gran slam de la temporada. Mucho tenis y mucho color en circuitotenis.com Continuamos en vivo y en directo, cancha número 2 de la sede central en el club Pascotenis. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.